de la Junta Central Electoral, Rafael Armando Vallejo Santelices, magistrada Dolores Altagracia Fernández, magistrada Patricia Lorenzo, magistrado San Luis Rafael Chaviza, muy buenas noches a los estudios de la Junta Central Electoral, invitados especiales, miembros de la prensa. La Junta Central Electoral, luego del desarrollo de las elecciones presidenciales y congresuales realizadas el día de hoy, destaca la participación y el ejemplo cívico y democrático del pueblo dominicano, demostrado hoy en los 18.292 colegios electorales distribuidos aquí y en el mundo, ejerciendo de manera ordenada y pacífica su derecho al sufragio. Igualmente, resaltamos la labor patriótica de los 91.460 funcionarios y funcionarias de los colegios electorales que en estos instantes continúan en los distintos recintos distribuidos en toda la geografía nacional y el exterior, realizando el escrutinio. También agradecemos a los miembros titulares y suplentes de las 158 juntas electorales y las 23 oficinas de coordinación y logística electoral en el exterior Ocle, así como a los más de 55.000 hombres y mujeres integrantes de la Policía Militar Electoral. Como lo habíamos anunciado, la Junta Central Electoral presenta a las 8 y 30 minutos de la noche los resultados preliminares del cómputo electoral, con un corte de más de un 20%. A partir de ahora, los boletines seguirán divulgándose cada 15 minutos. Este ha sido un proceso electoral íntegro, seguro, transparente y abierto al mundo, como lo demuestra el despliegue de 21 misiones de observación electoral integrada por 551 observadores internacionales. El Pleno de la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales y las Ocle seguirán trabajando permanentemente hasta que concluya el cómputo electoral definitivo y se obtengan los resultados. Gracias a cada servidor y servidora de la Junta Central Electoral por entregarse en cuerpo y alma a lograr un proceso electoral diáfano. Agradecemos la madurez política de los 1.725 candidatos y candidatas y a sus organizaciones políticas. Este Pleno de la Junta Central Electoral ha sido y seguirá siendo abierto y receptivo con el sistema de partidos políticos porque ustedes son la base de la institucionalidad de los países. Recordemos siempre ante todo priorizar la democracia. Finalmente, los mejores testigos de la transparencia, integridad, seguridad, civismo, inclusividad y de la efectiva organización de estas elecciones son cada uno de los dominicanos y dominicanas que acudieron a votar, que comprobaron con su ejercicio democrático esta realidad, una realidad que hoy estableció el destino de nuestro país país por los próximos cuatro años. Gracias por demostrarle al mundo que República Dominicana aquí y allén de los mares es democracia. Muchas gracias y bendiciones. Bien, muchísimas gracias. Tal como adelantó el presidente de la Junta Central Electoral, los resultados seguirán transmitiéndose de manera natural a medida que vayan llegando aquí a la Junta Central Electoral. Y continuamos con la transmisión en vivo por nuestros canales digitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.